Dios de mi corazón, entre mis años, tu gloria y majestad, quiero siempre cumplir, tú eres mi adoración, y mi eternación, todo un interior, está activado por tu amor, eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú, nunca me separaré, de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya, oh, gloria a Dios, aleluya. Aleluya, oh, gloria a Dios, aleluya. Mi adoración, y mi eternación, todo un interior, es cautivado por tu amor, eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú, nunca me separaré, de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres mi Señor, mi Salvador. Dios eterno, eres mi Señor, mi Salvador. Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres mi Señor, mi Salvador. Dios eterno, mi Salvador. Aleluya, oh, gloria a Dios, mi Salvador. Aleluya, oh, gloria a Dios, mi Salvador. Aleluya, oh, gloria a Dios, aleluya. 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 ¡Aleluya! 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 ¡Mi salvador! ¡Mi salvador! ¡Mi salvador! Halle! Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 le faltamos, aleluya, aleluya, declaramos que eres rey, aleluya, por siempre voy a su poder, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya 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 Aleluya, 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 Aleluya ¡Aleluya! 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 ¡Poderoso es tu nombre, mi Cristo! ¡Aleluya! ¡Poderoso, poderoso Señor! ¡Por bendecido tu presencia! ¡Aleluya! 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 Aleluya Aleluya, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya